Cotir Romero Cotir Romero Cotir Romero Cotir Romero Cotir Romero Cotir Romero acusó a la China Suárez de apurar a la ex de Lauti Graham como Tini Stousal y Cotir Romero. Valentina Cenere se animó al Colorado y sorprendió quien es Denise González, la joven señalada como la doble de Cotir Romero que ingresó a Gran Hermano Cotir Romero se arriesgó con un cambio de lucantes del regreso de Gran Hermano Noticias cuántos años tardó cada presidente en llegar al sillón de Rivadavia Marie Claire Meghan Markle en Power of Women. Un vistazo a su estilo sobrio y su peinado en tendencia caras revelaron fotos inéditas de Diego Torres con su novia Martina Díaz Parabrisas los 15 camiones 0 kilómetros más vendidos de la Argentina en octubre compartí esta nota Cotir Romero. Fue señalada como la tercera en discordia en la pareja de Cris Vanadía y Brenda D'Aloy. Los conductores anunciaron su ruptura en las redes luego de que se diera a conocer que se habían besado en la pista de él. Bailando en medio de una coreografía de la ex Gran Hermano. Sin embargo, lejos de hacerse cargo de los rumores que la vinculan con Cris Vanadía. Cotir Romero apostó por un cambio de look para arrancar el 2024 completamente renovada y compartió las imágenes en sus redes. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cotir Romero publicó un vídeo junto al estilista que le ayudó a cambiar su imagen. Aunque mantuvo el rubio que trae desde hace varias semanas, la influencer modificó su largo con extensiones. Cabe recordar que cuando entró a la casa de Gran Hermano, Cotir Romero llevaba el cabello largo y así es como lo tiene en este momento. El estreno se dio en un móvil de LAM donde se cruzó con Cris Vanadía y le respondió a Yushito González, madre de Brenda D'Aloy.